He escuchado algo sobre esto y estoy informado de que los órganos a los que le corresponde a revisar esta situación del reglamento están en ese proceso ahora mismo. En cuanto al partido, aceptamos totalmente la culpa. Es un golpe muy duro. Es algo que se asimila muy difícil, pero aquí estamos para dar la cara. Yo acepto toda la responsabilidad y seguiré mirando siempre desde el lado del técnico que siempre busca la mejora. Busco que, aparte del aprendizaje ya está ahí, pero hoy hubo un factor que es el cansancio. A parte de que el rival tuvo un día más y se preparó muy bien, sin quitarle ningún mérito, pero eso también son algunos hechos. Y la verdad es que nos gustó mucho, no tuvimos frescura y después cometimos errores que el rival aprovechó muy bien. No defendimos bien estas jugadas y luego era muy difícil. Se creó una tendencia negativa y era muy difícil, aunque en descanso lo hablamos y lo comentamos. Buscamos hacer los cambios para levantar, pero sobre todo buscar no encajar el gol. El tercer gol llega al final, pero nunca llegamos a meter ese primer gol que buscábamos en la segunda parte como catalizador de la reacción que buscábamos. Teníamos muchas llegadas, sí, pero nada claro, piernas muy pesadas y, consecuentemente, el resultado nos pesó mucho más que las piernas. En ese aspecto, nosotros pensamos que tenemos que aceptar las críticas, asumir de que no estamos en un buen momento, pero yo no dejo de confiar en este grupo. A mí este grupo me ha demostrado la capacidad que tiene y seguiré trabajando junto con mi gente diariamente para recuperar este momento, recuperar los buenos momentos y volver a alinearnos con la afición. El primer diagnóstico es que tiene una lesión en la fascia del pie y eso le impidió continuar y lo tuvimos que sacar. Creo que ha hecho un muy buen partido. Se ha sacrificado mucho y el esfuerzo que supuso jugar estos partidos en tan poco tiempo, pues creo que es una de las consecuencias. La lesión no sabemos cuánto tiempo en este momento puede estar de baja y ese informe se lo vamos a dar. En cuanto sepamos, va a haber un informe de parte médica. Y Alexis, yo creo que como todos estamos intentando, se ha creado, digamos, se ha sugerido una situación desde fuera hacia nuestro grupo y nosotros somos, digamos, los primeros que somos responsables por eso, ¿no? Es demasiado, es muy fácil la gente se olvida de las cosas, muy fácil la gente acepta las sugestiones que hay por parte de fuera, del entorno y empiezan a dudar y esas dudas luego lamentablemente afectan a alguna gente. Y quizás, no estoy hablando de Alexis, pero a todo el grupo le ha afectado el ambiente que se ha creado alrededor después de haber tenido una racha, pequeña racha de dos partidos perdidos. A partir de este momento tenemos que aprender que no nos podemos dejar caer, que no nos podemos dejar que desde fuera nos digan lo que tenemos que pensar. Si nosotros lo hacemos así, lamentablemente no vamos a madurar nunca y no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso es lo que a mí me molesta porque ahí, por mucho que se digan, por mucho que se hablan, uno tiene que mantenerse fuerte, estoico y tener la compostura delante de las críticas o de las insinuaciones, ¿no? Que para mí siempre han sido erróneas y ahora, bueno, pues ahora parece que alguno ha dejado que esto penetre. Pero yo voy a ser el que esté ahí enfrente, despejando todo esto y peleando con todo lo que haga falta para recuperar el grupo, recuperar la confianza y recuperar los buenos resultados. Última pregunta, Eric López, adelante. A mí esta sugerencia no me sirve la que has dicho de la cara caída. A mí eso no, no me insinuas. No, adelante sí, siempre. Cuando se pierde, uno está jodido. Y si no es así, pues hay que... Gracias.